Vicio Gamer, de Gamers para Gamers Esto es 100.7 Digital FM Ajá chicos, y llegamos al momento que todos estábamos esperando, que todos estaban esperando el momento importante del programa, bueno todos los momentos son importantes de este programa pero, este, estábamos esperando hablar sobre el Super NES, el Mini la nueva reedición de Nintendo de esta mítica consola, una consola que está en la mente en el cerebro, en la que quedó en la conciencia el cerebro de la bestia, y ese que está hablando por allí, es mi amigo Javier León él es administrador del grupo de Facebook fanáticos de los retro, un grupo super cool es un grupo super cool, recomiendo que vayan allí yo de verdad soy fanático del grupo, porque siempre en los grupos de Facebook, si no consigues un, más que todo en los videojuegos si no es un mercado, es un grupo donde todo el mundo empieza a trolear, donde todo el mundo empieza a pelear y aquí no, aquí reviews, análisis, muy cool, hay reseñas super cool este, de juegos, de juegos retro, de verdad Javier y sus amigos allí lo, lo hacen, lo hacen muy bien y de verdad que extiendo mi, mi felicitación para ellos yo me traje hoy a Javier porque pasa algo muy importante Nintendo anunció esta semana la semana, esta semana que pasó el lanzamiento de la Super NES Mini porque bueno, van a conmemorar también esa gran, esa mítica consola que bueno, fue lanzada el 23 de agosto de 1991 en los Estados Unidos el 21 de noviembre de 1990 en Japón y fue una consola super, super importante es la tercera consola la tercera generación de de consolas de Nintendo la tercera tercera consola de la tercera generación la lanzó Nintendo para intentar para intentar para competir contra contra Sega y su Sega Genesis que había sido lanzada hace dos años y competía directamente con la Nintendo Entertainment System o la NES Nintendo lanzaría esta Super Nintendo para ponerse al tú a tú con lo que era Sega con lo que era Genesis pues sí, la verdad es que la Super Nintendo con todo con sus especificaciones es técnicamente más poderosa que la Genesis aunque la capacidad de procesamiento de la Genesis es superior tiene sus contras y sus menos pero lo que sí tenía la Super Nintendo era un chip de sonido espectacular hecho por Sony sí, sí en ese muchas veces muchas veces salían tonadas que ni se entendían parecían que alguien se había dormido en el teclado realmente sí, sí en el Super Nintendo tenía un sonido espectacular y bueno han anunciado también la lista de juegos y bueno yo voy a vamos a repasar un poco antes de ir al plato fuerte Contra 3 de Alien Wars Donkey Kong Country Earthbound Final Fantasy 3 que sería el 6 F-0 Kirby Super Star Kirby Dream Cars The Legend of Zelda Link to the Past o qué gran juego Mega Man X Secret of Mana Star Fox Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting Super Castlevania 4 que para mí es el mejor Castlevania de todos los tiempos Super Ghosts and Ghosts Super Mario Kart Super Mario RPG Legend of the Seven Stars Juegazo Super Mario World Super Metroid Super Punch Out Yoshi's Island y y en pleno 2017 en pleno 2017 21 años después de lo que se supone que se iba a lanzar Nintendo lanza decide lanzar Star Fox 2 que eso es lo más cool y la razón más fuerte por la que uno debería comprarse este Super NES Mini ¿verdad? una lista bueno yo diría que la razón principal es el banco claro una lista bien nutrida bien nutrida pero bien controvertida también Javier ¿verdad? sí porque lo que era la Mini NES tenía 30 juegos y se vendía 60 dólares estamos hablando de que la Super Nintendo con todo y que sus juegos son más desarrollados por decirlo así tienen una mejor capacidad la van a vender 80 dólares y solo se aumentó un juego vamos a hacer algo yo me traje Javier fue por la sencilla razón de que vamos a hacer hoy un top 5 de los juegos que quedaron fuera 5 juegos que queremos ver en el Super Nintendo Mini arranquemos en el número 5 ¿a quién tenemos? en el número 5 tenemos Demon Quest un juego desarrollado por Capcom en 1994 ok y es el último juego perteneciente de una trilogía llamada Gargoy's Quest que la verdad no necesita jugar los dos anteriores para entender 3 ok también esta trilogía es un spin-off de Ghosts and Goblins ok donde manejamos a una demonio gargoy no sé qué llamarlo roja llamada Firebrand ok es un plataformero de acción y aventura más o menos como lo que serían los Castlevania en este juego controlamos esta susodicha gargoy que debe conseguir 7 crestas demoníacas de un en una guerra de demonios que fueron arrebatadas por un demonio llamado Phalanx que causó una guerra entre demonios y uff esta es la otra menos esta estúpida pero lo que nos importa aquí es lo que nos importa aquí es el gameplay que es excelente es sólido es al principio controlamos esta gargoy que solo puede volar y disparar fuego pero si exploramos un poco más en el juego conseguimos estas crestas de demonios que le dan poder extra a la gargoy por ejemplo si conseguimos la cresta de agua la gargoy la puede nadar bajo el agua si conseguimos una cresta una cresta del cielo la gargoy la puede volar por tiempo indefinido es un juego que se caracteriza por ser muy difícil muy difícil la gente de hecho tengo entendido que mucha gente abandona este juego por su alto nivel de dificultad si también es un juego que se caracteriza porque a pesar de que estén en el universo de Ghosts and Goblins tiene un look más creepy más oscuro más cótico ok no sé si quieres agregar algo más entonces bueno si es que al ser un heredero al ser un heredero de todo lo que es Ghosts and Goblins es un juego extremadamente difícil es un juego con una curva de dificultad vamos a decir que es un juego hasta es como injusto pero si es súper injusto pero es un súper juegazo yo estoy de acuerdo en el número 5 Demon Cress y avanzamos Javier en el número 4 ¿a qué tenemos por ahí? bueno en el número 4 tenemos a Gradius 3 también conocido como Legend of Mid Gradius 3 Gradius 3 es un shooter en mod matamarcianos desarrollado por Konami de hecho Gradius es básicamente el alfa y omega de los matamarcianos si básicamente es raro que realmente no haya ningún matamarciano en la mini SNES es muy raro porque el primer Gradius salió en la mini SNES y no sé hubiera esperado que Gradius 3 estuviera ahí claro básicamente es un juego que diría que es más difícil que Demon Cress muy difícil pero así son los matamarcianos son más difíciles que el carajo realmente si siempre es difícil también es parte de lo que es la trinidad de Konami cuando tú hablas de la trinidad de Konami es como la trinidad de DC cuando tú hablas de Castlevania contra Gradius hubiera sido excelente que este juego hubiera estado la mini NES porque hubiera complementado excelente a Konami aquí hubiera tenido Super Castlevania 4 contra 3 de Alien Wars y Gradius 3 hubiera sido perfecto perfecto claro que sí personalmente no me gusta no me gusta los matamarcianos este juego me lo terminé una vez y nunca más lo iba a tocar pero aquí no se tratan de mis gustos estamos hablando que es un juego que es icónico y que debería estar realmente no sé como pusieron a por decir no al azar F0 se van a molestar pero Gradius 3 no está claro y ahora vamos con el número 3 quien quien está en ese puesto de honor Javier bueno la medalla de bronce se la lleva Some's Ate My Neighbors un juego desarrollado por Lucas Arts en 1993 divertidísimo mucha gente cree que es un juego de Konami no, no lo es este es un juego de vista aérea de acción tipo shooter donde controlamos a dos adolescentes llamados Siki y Yuli y deben salvar a sus vecinos de un ataque de monstruos como zombies licántropos vampiros ese tipo de cosas el juego se alimenta mucho de lo que es el cine clase B el cine de terror pero hace hace mucha parodia de este y es lo genial el juego también es muy difícil extremadamente difícil muy adictivo muy divertido y se puede jugar de dos yo creo que tiene 55 niveles en otro recuerdo es un juego que a pesar de su dificultad es vencido por una por una gran diversión es un juego que te va a devolver adicto definitivamente si es un juego es una locura que no tuviera ahí realmente es verdad es un juego extremadamente divertido es para jugar con amigos es para jugar en cooperativo es espectacular el juego salió también para Genesis pero la acción de Super Nintendo le da 10 patas al que le duela si, si yo te voy a decir algo ese juego tiene un arte tan espectacular a mi siempre me gustó el arte de Zombie and my neighbor me parece que es un es un juegazo y de verdad que debió haber estado en esa lista bueno chicos ya lo saben en el número 3 tenemos eso estoy conversando con Javier León administrador del grupo de Facebook Fanáticos de los Retro y estamos haciendo nuestro conteo recuerden que el canal de YouTube es El Vicio Gamer y allí van a conseguir también esta entrevista este conteo y bueno toda esta conversación que tuve con Javier Javier la medalla de plata quien se la lleva en el puesto número 2 quien esta el puesto número 2 es para Donkey Kong Country 2 Didi Didi con Juez Didi con Juez en 1995 es una secuela obviamente del primer Donkey Kong Country el juego sigue la trama entre comillas del primer juego donde King Carole secuestra a Donkey Kong no se por qué diablos hicieron al protagonista de la aventura la princesa en peligro pero bueno y su compañero Didi Kong debe salvarlo con la ayuda de su novia de Dixie si ya aquí ya Donkey Kong no aparece eso es una de las características de este juego está secuestrado hay quienes dicen que el perro hizo como una especie de venganza contra el contento si hay gente ese es un rumor que hay que dicen que se lo hicieron a propósito este juego a diferencia al primero ignoma mucho en su género por ejemplo tenemos a Dixie que puede planear en el aire con su cabello tenemos niveles de bonos mucho mejor mucho mejor implementado tenemos niveles secretos tenemos unos escenarios excelentemente diseñados como desde cosas que uno nunca creería que estén en un nuevo plataforma como un parque de diversiones o un banalti aves son cosas que realmente sorprenden y en su época se veía increíble con los gráficos pre-renderizados y se sigue manteniendo hoy en día arregla muchos de los errores que tuvo el primer juego porque yo sé que muchos aman el primer juego pero yo siempre he dicho que ese juego le perdonan muchas cosas por si no y yo considero que a pesar que Yoshi Highland es el mejor plataformero de la consola considero que este es el plataformero más accesible no es tan difícil es muy divertido y mejoró absolutamente todo del primero mejora muchísimo mejora muchísimo si estoy totalmente de acuerdo bueno chicos ya lo saben en el número 3 Zombies Network y en el número 2 y en el número 2 la mayoría de plata se la lleva el Donkey Kong Country 2 no es un conteo rápido nos estamos extendiendo un poco estamos conversando un poco sobre 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 cada juego tengo invitado hoy a Javier León él es el administrador del grupo de Facebook Fanáticos de los Retro ya vamos a hablar del grupo al final de la entrevista pero habíamos quedado Javier en el número 1 pero antes de llegar al primer lugar antes de llegar a ese sitial de honor habían unas menciones honoríficas ¿verdad? menciones honoríficas así es tengo dos menciones honoríficas la primera es Donkey Kong Country 3 Dixie's on Double Trouble ok lanzado por Rare en 1996 eso es ¿por qué lo pongo aquí? realmente porque si hubiera salido Donkey Kong Country 2 y Donkey Kong Country 3 en la mini SNES hubiera sido más que excelente que estuvieran que estuvieran ambos que estuvieran ambas en la trilogía porque esta trilogía es una de las más importantes en la historia de los videojuegos incluso hoy en día sigue siendo un precedente claro la siguiente mención honorífica es The Legend of the Mythical Ninja desarrollado por Konami en 1992 de hecho fue la mascota del mismo Konami en Japón aquí en América fue el primer título de la franquicia en llegar se trata de un juego de acción y aventura desarrollado en el Japón feudal yo soy un fanático de la serie ok ok genial yo tengo una mención honorífica más yo tengo una mención honorífica más y es el Terranigma un juego este desarrollado por King Ted distribuido por Enix que no llegó y el juego mucha gente se lo perdió pero es un super hot RPG brutal mucha gente dice que es el mejor de la consola si lo quieres comprar vas a necesitar mucho dinero mucho dinero para hacerte con este juego porque es una joyita bien oculta por allí lo más barato que le he visto como 60 dólares realmente si es una joyita pero bueno está bien difícil pero vamos a hablar del número 1 Javier quien está en el primer lugar el GOAT desarrollado desarrollado por Square en 1995 el juego inició siendo un proyecto para Final Fantasy 7 pero muchos no lo saben es un RPG de hecho no es un RPG es el JRPG y siendo honesto a pesar de que me encanta Secretos Mana me encanta ese juego no entiendo que diablos está pensando Nintendo cuando incluyó Secretos Mana en los 21 juegos y me incluyó Kronotrigal casi un insulto Kronotrigal si no metes Kronotrigal pero no metes Kronotrigal por Dios este juego es un es un grande de todos los tiempos con una trama yo recuerdo que cuando no solo eso es un icono de esa generación es un icono si si es como si saliera una mini es como si saliera una mini Genesis y no incluyeron un juego de Sony claro si si la mira la música la banda sonora es una cosa brutal la historia que en su momento era adulta yo recuerdo estarlo jugando y cuando llegué al futuro hasta que me enteré que era el futuro me dio miedo me alegraba este era un juego que que te hace sentir muchas emociones los viajes en el tiempo un juego muy completo realmente si los personajes diferentes finales un juegazo en todo su su esplendor tiene muchos detractores pero yo digo que es un juego y diferentemente y diferentemente de los detractores que tenga ese juego icono si es un icono pero bueno en el número 5 está demon crest en el número 4 gradius 3 en el número 3 tenemos el zombie my neighborhood en el número 2 tenemos a donkey kong country 2 y en el número 1 tenemos a chrono trigger que como es posible que lo hayan dejado fuera y bueno vamos a ser honestos esa consola la van a aquí hay si es muy cierto bueno chicos hasta aquí dejamos este conteo si tienen uno ustedes diferente que seguramente pueden hacer uno porque supernets tiene millones perdón miles de juegos cientos de juegos con los cuales hacer conteos diferentes así que pueden hacer miles de conteos si tienen uno diferente recuerden dejarlo en las redes sociales en la así es bueno este Javier déjanos un poco háblanos un poco del grupo me dijiste que ibas a enviar unos saludos coméntanos un poco acerca del grupo iba a mandarle un saludo a mis CDC mis administradores Paul Jagger Musashi X96 J Retro y Makassi ok nuestro grupo realmente se encarga de reseñar videojuegos antiguos analizar un poco los videojuegos antiguos rememorar esa época y realmente poco más es mucho contenido editorial muy poco contenido spam realmente si es un grupo es un grupo muy completo fanáticos de los retro yo se los voy a dejar acá en el twitter los que le interese de verdad vayan los que le gusten los videojuegos retro vayan porque yo siempre estoy allí y me vacilo mucho los análisis los reviews de verdad me encantan gracias gracias bueno Javier felicidades a todos ustedes y de verdad un placer haberte tenido acá en Vicio Gamer y bueno espero que sigas siendo un invitado asiduo al programa excelente Javier gracias Javier hasta luego chicos nosotros vamos con un corte vamos a hacer un corte musical y bueno regresamos ya con el cierre del programa ya venimos mientras hacemos respawn enseguida regresamos con Vicio que can terrorist win chau chau